¡Sí! ¡Refugio de Amor! ¡Sí! ¡Sentado en mi balcón! ¡De pronto descubrí que amar es alegría! ¡Sí! ¡Qué bueno sonreír! ¡Sin ti no sé vivir! ¡Por todos lo motivas! ¡Dar mi cuerpo y recibir! ¡Por entero tus caricias! ¡Tú me sabes con placer! ¡Quiero ser tu amante fiel! ¡Voy pidiéndole a la vida libertad y amor! ¡Que me permita ver la luna y el atardecer! ¡Que pueda escuchar la lluvia que he atrevido a ser! ¡Mientras el fuego va quemando toda nuestra piel! ¡Miro dentro de tus ojos, veo el mar! ¡Luego siento que me excito si te abrazas! ¡Solverá con tú mi cielo! ¡Por quererte siento celos! ¡Tú me devuelves de repente la ilusión! ¡Voy pidiéndole a la vida libertad y amor! ¡Que no esté triste el sol! ¡Que las estrellas bailen hoy! ¡Para yo soñar contigo por las nubes hoy! ¡Porque tú habitas hoy todo mi corazón! ¡Que no esté triste el sol! ¡Para yo soñar contigo por las nubes hoy! ¡Porque tú habitas hoy todo mi corazón! ¡Que no esté triste el sol! Gracias por ver el video